Tu sabes cariñito lo muchito que te quiero yo No es posible sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir Ver que fascinas con tu mirar, ver que me hechizas con tu rey Quisiera tener tu cariño para sentir la suave y dulce caricia de tu besa Ver que fascinas con tu mirar, ver que me hechizas con tu rey No es posible sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir No es posible sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor No es posible sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Tu sabes cariñito lo muchito que te quiero yo Tu sabes cariñito lo muchito que te quiero yo No es posible sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir Ver que fascinas con tu mirar, ver que me hechizas con tu rey Quisiera tener tu cariño para sentir la suave y dulce caricia de tu besa Ver que fascinas con tu mirar, ver que me hechizas con tu rey No es posible sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir No es posible sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor